Eva Rodríguez Si buscas opciones y formas para generar ingresos por internet Quédate conmigo hasta el final de este video Seguramente que formas parte de las estadísticas globales De personas que quieren generar dinero extra o dinero por internet Y no tienes ideas de cómo comenzar o siquiera de qué hacer para convertirte en todo un emprendedor digital Es por eso que hoy te traigo mis 6 formas favoritas de cómo generar ingresos por internet ¡Comenzamos! 1. Vender productos de otros, ser un afiliado 2. Crear una red de personas, network marketing Recomendado por el gurú en finanzas Robert Kiyosaki Redes sociales 3. Marketing digital 4. Invirtiendo en criptomonedas para obtener ingresos pasivos 5. Vende tus conocimientos, crea un infoproducto 6. Dropshipping, conviértete en un canal entre tu cliente y su producto favorito ¿Cuál de estas 6 formas de generar ingresos por internet te gustó más? Déjame tu comentario aquí abajito Te estaré compartiendo los métodos con los que yo estoy generando ingresos extra desde casa Pásate por mi perfil y conéctate conmigo en mis redes sociales Si ves este video en youtube, vete a la descripción del video y encontrarás todos los enlaces a mis redes sociales Y adicionalmente te estaré compartiendo totalmente gratis un bonus de un libro 100 formas de ganar dinero por internet